Verán, van llegando los de, nosotros estamos criotéricos también, de Pablo. A ver si viene con harta música, maestro. Ah, debe ser. A ver si viene con harta música. Miren, bueno muchachos, todos los que están aquí ya, sabemos que esta entrada es simbólica, no tenemos recibimiento por parte del padre, es una entrada que hacemos simbólicamente nada más para traer a los compañeros de los castillos de día. Vamos a proceder de una vez a meter la imagen de San Juan de Dios, para que quede bien, la acomodamos ahorita que hay tiempo, y los estandantes también que quedan afuera, para que nos acompañen, y la Virgen también de una vez la podemos acomodar, y ya nomás, afuera nomás, todos vamos a proceder a meter la imagen, por favor. Solo los de castillo de día, los que vienen a agarrar su ofrenda, un ratito también, en la quema, terminando la misa, la aducción, y después los castillos de día. Bueno, nosotros nos vemos más tardecito, es por compartir.